Buenos días a todos, vamos a comenzar con nuestra segunda audiencia de esta mañana y se trata de la Comisión Militar de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, en los Estados Unidos de América. Se solicitó por la oficina del consulado en jefe de las organizaciones de la defensa y la delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos está aquí presente. Vamos a comenzar al darle a cada una de las partes 15 minutos, 15 minutos. Vamos a intentar con 15 minutos a cada uno y después vemos las intervenciones y después tendrán un breve tiempo para sus respuestas. Para poder aclarar las cosas, yo voy a mantener el tiempo o llevar el registro con estas banderitas tan chistosas cuando les queden cinco, tres y un minuto. Gracias. Así es que por favor, si pudieran comentar, comenzar, perdón. Muchas gracias a la Comisión. Mi nombre es Alka Prudan. Yo soy consulado de Milabunochi, que es el detenido en Guantánamo Bay. Tenemos a mi consulado Rashid Williams en la milicia de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y al pediófice Luis García de la Marina. Estamos representando a Alba Luchi en la Organización para la Defensa. Lo primero que quiero hacer como la persona es utilizar esta declaración en dos partes, que no estamos reflejando las opiniones del gobierno de los Estados Unidos y es lo que ninguno de mis colegas lo está haciendo. Y tampoco vamos a estar hablando y nada de lo que se diga puede reflejar la información o nada de lo que se diga es la información que esté considerada por el gobierno de los Estados Unidos como clasificado. Agradezco al Estado de Estados Unidos y que puedan estar aquí comprometidos, aunque sé que no tenemos representantes del Departamento de Defensa, solamente de la Justicia, especialmente las autoridades de detención durante la estadía en Guantánamo Bay. Primero quiero presentar a nuestro cliente Amaro Aboluchi, que es un pakistaní de 42 años y que estuvo en el 2003. Estuvo incomunicado por las agencias centrales de inteligencia por tres años y medio en diferentes ubicaciones en donde fue torturado brutalmente y esa tortura ha sido registrada en diferentes localidades, como se ve en el reporte que se fue enviado en diciembre del 2014. El Ministerio Baluchi se llevó a Guantánamo Bay, o a la bahía de Guantánamo, y que ya pasó ayer el onceavo aniversario de su detención en Guantánamo. Ya ha sido presionario y ha encontrado en confinamiento sin tener ningún acceso de los observadores independientes, incluyendo al relator de las Naciones Unidas para este tipo de temas. Después de 14 años de estas detenciones arbitrares, el único hecho que se le ha aprobado o que ha admitido por Estados Unidos acerca de Abbaluchi es que ha sido una víctima de tortura. La razón por la que les platico todo esto es para mantener así tanto a él como a muchos otros detenidos en este tipo de situaciones y ver cuáles son los procedimientos y dictámenes. Las comisiones militares en los Estados Unidos en el 2012 y el gobierno llamó a las comisiones van a codificar en una serie de violaciones para los derechos humanos como un entorno para el umbral y como es una persona musulmana y hombre y que están con esto utilizando los medios de su nacionalidad para poder hacer las implicaciones. Todas las comisiones van a tener estas garantías de procedimiento o de trámite para poder ver y que tengan conforme al artículo número 3 y al protocolo de las convenciones en donde se han sido utilizado. Se hicieron violaciones a estas convenciones y hay una combinación ilegal de tortura en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos utilizando los diferentes instrumentos para la tortura y que se tiene para los derechos humanos políticos y la convención en las diferentes formas de la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Tenemos cuatro temas que me gustaría abordar brevemente. El primero, la incompatibilidad del sistema militar para su procesamiento como un ejemplo de la instrucción del gobierno para el privilegio entre abogado y cliente y que se está haciendo esta petición. El segundo es el uso de la tortura durante las pruebas y que fue prohibido a través de la ley internacional. El tercero, la falta al acceso de la defensa y que se están dando este tipo de mitigaciones. Y número cuatro, el señor Williams se está discutiendo de la tortura de Albaluch y que sigue siendo la deterioración de su condición médica y que no se está teniendo ningún tratamiento médico ni rehabilitación de la tortura. Primero, también tenemos la intromisión del gobierno y que también les hemos entregado donde se está enlistando todo lo que ha sido reportado con respecto a la intromisión del gobierno en los últimos años, por lo que no voy a resaltar cada uno de estos puntos, pero sí quiero resaltar los más importantes. En marzo de 2013 se descubrieron algunos otros dispositivos auditivos que estaban escondidos en los detectores de humo y en algunos de las públicas una otra estrategia y otro privilegio donde se eliminó. Y a pesar de las diferentes declaraciones del gobierno, no tenían estos dispositivos. En marzo de 2013 también se descubrió que había tenido acceso a diferentes correos de la defensa para los equipos de la fiscalía para poder utilizar estas redes de computación en donde estaban tendiendo acceso a la información privilegiada. Para abril de 2014 se descubrió que el FBI ya había reclutado un informante para la defensa y estaban tratando de reclutar a otro. Y esto desató un atraso en los procedimientos de un año y medio mientras se estaba investigando esta intromisión. Y hasta este momento la fiscalía había hecho un punto específico de que la defensa continúa retrasando los procedimientos en Guantánamo Bay. Y es entonces cuando la intromisión del gobierno tenía este privilegio y que ha causado tantos retrasos en todos los procedimientos. En febrero de 2015 se encontró en el juzgado un intérprete que había estado utilizado en la defensa y en junio de este año se citó que de manera no intencional la comunicación en Guantánamo con los abogados después de se había prohibido el seguimiento después de este descubrimiento del 2013 de esos dispositivos auditivos. Entonces, si vayamos al segundo tema, que lo cual es la falta de la independencia de la judicatura. En cada uno de los participantes en esta comisión militar, tanto la fiscalía, el panel y a los jueces, se están empleando para la supervisión de la defensa. Por lo tanto, estaban sujetos a la estructura. Esto es toda la influencia entre todos los procedimientos militares, especialmente con la denegación de la pena de muerte, si es que fuera sentenciado eso. Unos ejemplos. En el 2013 teníamos a la fiscalía Bob Work y que tenemos a esta autoridad que realmente va a determinar los cargos que se iban a imputar a nuestro defendido. Se van a medir a Guantánamo simplemente para poder acelerar los juicios. Y estos tres juicios tuvieron que obedecer a estos que tenían distintas influencias. En el 2017, a principios de este año, el secretario de Defensa señaló a ese mismo fiscal como una nueva autoridad por un periodo de varios meses. Se permaneció en esa posición por varios meses y tenemos a otra autoridad seleccionada. También en el 2013 tenía un caso donde tenían un orden temporal donde se tenía el contacto con una guardia femenina. Y después, a ver, incluyendo que el detenido se había violado, ya que se estaba violando sus derechos religiosos por haber estado hablado o siendo vigilado por esta oficial femenina. Tenemos a International Care que por este momento y por la comisión que se hizo ante el Congreso. Se está tratando de tener un dictamen en el defendido o el acusado y que se tiene un esfuerzo, por lo que hubo cierto reconocimiento de que no hubo una muy buena posición de las autoridades. Y tenemos un conflicto entre una extensiva para la comisión militar que parece que se apareció en la corte de apelación. Después esto se movió a algo que fue hacia las cortes federales de los Estados Unidos. Esto constituyó a la corte en la corte de los apelados en el distrito de Colombia. Dijo el pasado mes que alguno de los jueces en esta corte de apelación se tuvo que salir porque tuvo que haber declarado una declaración pública asumiendo la culpa del acusado y que se tenía que evaluar esta suposición y el énfasis dentro de la palabra culpable de estos precios que no han tenido ningún juicio después de más de 14 años. Se los lleva a los medios de los Estados Unidos, especialmente a las autoridades de la Fiscalía y no se puede clasificar los diferentes archivos y tenemos las diferentes declaraciones en los últimos cinco años y en las últimas audiencias. Tenemos en este sistema ilegal, no tenemos una pregunta fuerte, sino no he llegado a una conclusión. El tercer tema que quisiera abordar y voy a cambiar realmente y hablar rápidamente acerca del acceso de nuestro acusado para poder tener esta información clasificada antes de llegar a las declaraciones. Como ya se mencionó en diciembre de 2014, el comité liberó como es que habían tenido un resumen por más de seis mil páginas donde está todo este programa de tortura donde se incluyen muchos detalles y se incluye también un capítulo, una sección de en la parte de para mi señora Baluche. Lo interesante de este resumen es que todo el mundo tiene acceso a eso, inclusive lo pueden bajar a sus teléfonos en este momento si tuvieran servicio. Yo tengo esta prefiero que sea de como de alto secreto. No es como si fuera cualquiera de estos hombres. El gobierno ha hecho claro que no tiene la intención de darnos acceso a todo el reporte o a los capítulos para de Baluche. Todo lo que tenemos acceso es es a este resumen ejecutivo, por lo que las únicas personas que realmente han visto la conexión entre la tortura de Baluche y su interrogatorio son los que están en el personal escribiendo el reporte que han visto la tortura del señor Baluche y la fiscalía que llevó a cabo esta ejecución. Al mismo tiempo también se retiene las pruebas de la tortura y destruyeron todas estas pruebas. En febrero de 2016, cuando el gobierno había destruido, donde se había tenido ya inclusive una orden de protección de estas mismas pruebas que se habían calificado como invaluables en las evidencias o pruebas forénsicas, no únicamente destruyeron y violando esta orden de protección, sino realmente fue hasta después de dos años que nos dimos cuenta. Y de esta manera estamos limitando cualquier esfuerzo que se pudiera hacer. Ahora no únicamente hemos perdido esta gran cantidad de pruebas, sino muchos otros documentos que no se han visto. El último tema que quisiera abordar es el uso de la tortura como prueba. El gobierno ha dicho y cito, en el 2009 la comisión de estuvo unas reformas sistemáticas para las comisiones, incluyendo la prohibición de admisión dentro de un juicio de las declaraciones obtenidas a través de un tratamiento cruel o tortura, lo cual lo opuesto es la verdad. Sabemos esto fue. Las comisiones militares en 2009 estuvieron y estuvieron sacando el testimonio coercivo y lo tienen tanto escrito en el material en la sección 9A como son todos estos actos. Aquí con las declaraciones del acusado es que no se deben excluir dentro del juicio de la comisión y que se tiene esta coerción y que se llevó a cabo en este punto, como ya lo sabemos en la historia, o que se tenga cierta autoincriminación. Por lo que esencialmente el juez pensó que podía ser confiable. La sección continúa para poder proporcionar lo siguiente con respecto a la determinación realizada por el juez, que es que fue esta declaración voluntaria. También esta declaración fue voluntaria. Entonces el juez consideró que teníamos diferentes circunstancias en la sección 48 C2B y tiene el siguiente monitoreo, el punto en el cual quiero llamarles a ustedes a su atención. La falta de tiempo, los cambios de tiempo, o el cambio de la identidad de las preguntas entre lo que se admitió durante la declaración y las preguntas que se hicieron en esto. Bueno, puede ser donde tengamos estos actos y pareciera que está siguiendo la tortuga y las integraciones por parte de la CIA en Guantánamo en septiembre de 2006 y que ha aparecido por diferentes meses. En 2007 estuvieron reinterrogando, no únicamente por la CIA, sino por una agencia de investigación. Pareciera que bastante claro que se esclareció de que había un cambio de la identidad dentro de los que están siendo cuestionados, un cambio en la ubicación y en la falta de coherencia en los tiempos y pareciera que cinco o seis meses después de que habían sido torturados. Son estas declaraciones en las cuales el gobierno ya está haciendo, yo creo que son las declaraciones limpias y que van a utilizar en los procedimientos para la pena de muerte. Mi gobierno ha explicado esto y cuál es su posición en contra de las torturas en los casos de agosto. Están caracterizando, están prohibiendo la tortura y que lo están llamando como temporal y así es como lo cito, especialmente cuando los acusados han sido torturados al mismo tiempo como se han llevado a cabo estas declaraciones criminales que lo están criminalizando. En el onceavo juicio, que también ya se ha llevado a cabo, puede ser el uso exclusivo para este tipo de declaraciones que están utilizando para el Baluchi, siguiendo la misma resolución. Lo voy a pasar al Mayor Williams para que podamos discutir cuál es la tortura del señor Baluchi. Muchísimas gracias, miembros de la Comisión. Primero, me gustaría mencionar algo bastante evio. Mara Baluchi es una víctima de tortura. Al tener en un sitio de tortura por tres años y medio, perdón, tenemos un problema técnico Nos encantaría utilizar la oportunidad que nos dan, pero tenemos algunos problemas de tiempo. Amara Baluchi es una víctima de tortura. Al estar prisionero en este sitio en tres años y medio, primero se le había dado muchos golpes en la cabeza, se le había emergido en agua, se había ahogado a la técnica de ahogamiento, también se le había encadenado durante muchos meses, de tal forma que tuvieron que cortarle las cadenas de las muñecas y de los tobillos, que eso provocó daños nerviosos en las piernas del señor. Durante los tres años que estuvo en custodia del CAI y le resultaba imposible dormir más de un par de horas en cualquier momento, se le mantenía en temperaturas extremas. Y quisiera decir, cito, las palabras del señor Alba Baluchi, que se incluye en el documento que pusimos en su paquete, después de que los agentes del gobierno de los Estados Unidos me raparon, me azotaron contra la pared y me golpeaban incontables veces durante cada sesión. Cada vez que me golpeaban, veía lucecitas en mis ojos y estos problemas se iban agravando con los golpes que recibía. Después sentía un choque eléctrico en mi cabeza y no podía ver nada, así que me quedé ciego y me desmayé. Nosotros creemos que este fue el accidente que provocó que el señor Alba Baluchi sufriera un problema traumático. Lo siguiente, cito, me encontré en otro lugar suspendido del techo en una celda oscura. No supe cuántas horas estuve sin conocimiento, pero mis piernas no podían soportar mi cuerpo debido a la cantidad de tiempo que había estado de pie. Yo sentía muchísimo dolor en la cabeza y música muy fuerte con sonidos bastante molestos que me penetraban los oídos que realmente me molestaban y aumentaba el sonido cada vez que me visitaba un agente. Estuve durante... Una de las declaraciones de los agentes es que le privaban del sueño durante los tres años que estuve en la custodia de la CIA. Después, la tortura del señor Alba Baluchi se consideró clasificada. Un asesor jurídico no pudo compartir la información de su tortura con asesores jurídicos ni médicos en tanto el señor Alba Baluchi se encontraba en la bahía de Guantánamo. A final de cuentas, un médico evaluaba al señor Alba Baluchi que sus síntomas, decía, incluía deterioro cognitivo, problemas en la memoria a corto plazo y en concentración. También sufre de estrés postraumático, ansiedad y dolores de espalda y de piernas muy fuertes. En su evaluación, el personal médico que hizo la evaluación médica en la bahía de Guantánamo era que su problema nervioso era provocado por las cantidades innumerables de tortura a las que había sido sometido. El señor Alba Baluchi es una persona única y él busca proactivamente atención médica porque él ve que hay un deterioro hasta que él cree que no haya una solución posible. Sin embargo, la gente de Guantánamo no quiso hablar al respecto ni de la tortura entre 2006 hasta 2009. Hay una rotación en Guantánamo, así que no hay una tensión constante. Y la descripción de los doctores simplemente se limitaron a indicar que se les daba analgésicos para el dolor. El examen que se le dio al señor Alba Baluchi hasta el día de hoy no existe. Más reciente, al señor Alba Baluchi se le dijo en fechas recientes que este plan era una imposibilidad política. Esto representa una violación a la Convención contra la Tortura por el gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a cederle la palabra al Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Distinguidos comisioneros, miembros del equipo puesto, miembros de la Secretaría, yo soy Andrea Stevenson, soy parte de la misión de los Estados Unidos y me complace estar aquí con ustedes en representación del gobierno de los Estados Unidos y mi delegación. Me acompaña mi colega del asesor jurídico, James Deshaf, del Departamento de Estado. Antes quisiera empezar mi felicitación a la comisión por atender los problemas tan difíciles de nuestros tiempos. Como sabemos, los Estados Unidos han sido partidarios muy fuertes de la comisión y su trabajo y como los contribuidores de sus acciones. También me gustaría agradecer al gobierno de México por invitar a la comisión y ofrecer sus instalaciones. Desde 1996 hemos asistido a 76 audiencias, pero debemos decir que esta es la primera vez desde el 73 que el gobierno de los Estados Unidos ha recibido una invitación para asistir a una audiencia fuera de la sede de la comisión. Al escuchar que los miembros de la mesa opuesta han hecho muchísimas referencias, acerca del comportamiento erróneo de los miembros de la Bahía de Guantánamo, tenemos que decir que esta es la 16ª vez que nosotros comparecemos ante la comisión desde 2002 para hablar acerca de las detenciones en la Bahía de Guantánamo. Hemos tenido ocho audiencias de peticiones y cuatro acerca de Guantánamo. desde el reporte de 2015 también hemos presentado mucha información acerca de Guantánamo, incluyendo muchísimos casos individuales. A pesar de sus múltiples recursos, la comisión ya ha explorado esta área a mayor detalle. Dado que el día de hoy se trata de fomentar el diálogo, un aspecto importante de la Bahía de Guantánamo es que la comisión militar en Bahía de Guantánamo no busca responder, no nos gustaría comentar acerca de casos específicos ni estar en posición de responder acerca de los casos de los detenidos ni de los detenidos mismos. Nosotros no tenemos la intención de cambiar ni ofrecer interpretaciones autoritarias acerca de estas disposiciones, sino que las interpretaciones tienen que consultarse con el gobierno. Ahora le cedo la palabra a mi colega Walter Bischoff. Gracias, Andrew. Mi nombre es James Bischoff, soy de la oficina de asesoría jurídica del Departamento de Estado y debo reiterar mi felicidad de estar aquí con ustedes y es un placer estar en la Ciudad de México con ustedes. Voy a hacer algunas observaciones preliminares antes de pasar al marco legal y espero que me ciña al tiempo de 15 minutos. Tal vez me pase un poco, pero voy a tratar de ajustarme al límite de tiempo, así que tal vez salte algunos puntos que retomaremos después. Primero, en apego a lo que dijo Andrew, nuestros colegas buscan que este procedimiento revele los resultados de todos los casos de los remedios locales. Esos tienen que estar en presidencia antes de buscar aquellos internacionales. De hecho, la comisión debe prestar atención para que no se le utilice para circunvenir ni afectar procesos que pudieran afectarnos a todos. Ahora, el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias. y hay muchos remedios domésticos que es la regla 31 en los procedimientos locales. Estos procedimientos son inapropiados hablando de la atención local. La comisión, nosotros compartimos los intereses de la comisión y es por eso que haremos una presentación del marco legal acerca de las comisiones militares, los cuales no van a atender ninguno de estos puntos en particular. Nuestros colegas de la otra mesa que han solicitado esta audiencia y por eso estamos aquí, indican que hay muchos procedimientos que violan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero los Estados Unidos ha decidido no ratificar esa convención, así que no demuestran ninguna violación. Debido a este hecho, nosotros nos apegamos a nuestro compromiso moral conforme a la declaración y debemos reiterar que la declaración y ninguna referencia al mandato de la OAS, Estados Unidos ha mantenido la misma postura durante muchos años. La comisión no es competente para aplicar otros instrumentos más allá de la convención, ni siquiera tiene la competencia de aplicar leyes en materia humanitaria internacionales, como es el caso del conflicto armado entre Estados Unidos, Al-Qaeda y fuerzas asociadas. Como tal, es el órgano controlador que controla las hostilidades y la protección de víctimas de guerra. la comisión no tiene ninguna postura para solicitar que los asuntos que se susciten a partir de la ley de guerra que afecten esto. Es posible que esto no se aplique a la comisión. Al haber comentado esto, voy a ofrecer información sobre el marco jurídico de la comisión y comisiones militares. Las comisiones se crearon en el contexto de conflicto armado en los Estados Unidos contra los talibanes y fuerzas asociadas. Durante este conflicto, los Estados Unidos ha generado una actividad beligerante que esperamos que se mantenga hasta que se acabe las hostilidades. Esta detención fue autorizada por la autorización del uso de la fuerza militar en 2001, así como de las leyes de guerra. El acto y ley al que refieren nuestros colegas tiene que ver con la detención de extranjeros que tienen un carácter beligerante. El propósito de las comisiones es detener a extranjeros por violaciones a la ley de guerra y otras leyes. Este se define como todo individuo que no es un prisionero de guerra según el artículo 4 de la Convención de Ginebra y que ha respaldado hostilidades contra los Estados Unidos o sus socios en la coalición. el crimen tal como se establece en el NSA tiene que ver con los alegatos de la comisión incluyen los siguientes crímenes entre otros el asesinato de las personas que tienen derecho a recibir la protección según el artículo 939 de la Convención de Ginebra perpetrar un ataque contra la población civil someter personas para estar bajo su custodia para someterlas a trato inhumano infringir daño físico considerable a un prisionero de guerra mutilar o asesinar a personas protegidas terrorismo ataque a la propiedad que está específicamente protegida por la ley de guerra la NSA incluye garantías procedimentales que cumplen o incluso exceden las salvaguardas del artículo 3 de la ley de Ginebra y cualquier otra ley afín y también en el protocolo número 9 de la Convención de Ginebra del 79 que voy a mencionar primero el NSA dispone que el individuo es inocente hasta que su culpabilidad se establezca más allá de duda razonable en caso de que haya duda razonable tenemos que dar un veredicto a favor del acusado y tiene que eximirsele del cargo en los Estados Unidos recae esa carga y ese es el estándar aplicable en las cortes de casos civiles todos los acusados cuyo caso sea escuchado por las comisiones militares tiene derecho a tener un abogado y dicho abogado tiene que estar certificado para ser competente para fungir como tal como el marcial de una corte nadie que ha actuado como investigador o juez militar o miembro de la comisión militar ese miembro puede ser cesado del cargo en casos no capitales el acusado tiene el derecho a contar con la representación por un asesor legal y el asesor militar para el caso en cuestión cuando se trata de casos capitales la persona tiene el derecho a recibir representación al igual que en un caso capital pero también puede tener una representación por sí mismo el NCR solicita que las comisiones militares cuenten con cinco miembros en el caso de casos de altos crímenes tiene que contar con 12 también tiene derechos procesales un derecho al debido juicio por un voto deliberativo la examinación cruzada de testigos y el análisis de su culpabilidad de inocencia también hay otras reglas que disponen otras salvaguardas procedimentales al acudo al acusado las cuales incluyen la supresión de evidencia cuyo valor no compense las consideraciones de retraso así como un acumulado de evidencia el uso de tortura o trato no admisible salvo que haya evidencia contra la persona acusada de tortura o trato cruel ninguna persona puede declarar en su contra ningún procedimiento y el NSA dispone que la evidencia admitida podrá ser aceptada si toda la evidencia indica que toda la declaración es cierta y fidedigna y el interés que tiene esta comisión es de atender el fin de justicia el asesor de la defensa tiene la oportunidad de ofrecer testigos además tiene que revelar a la defensa la existencia de cualquier evidencia que razonablemente tiende a negar la culpabilidad de un acusado hay reglas específicas que rigen la revelación de información cuyos registros indican que tiene que salvaguardarse esa información dado que el asesor podría tener acceso a la misma el encier exige que al invocar el privilegio de información clasificada y compensar la seguridad el acceso a esa información puede tener una declaración acerca de los hechos relativos hasta que mejore el caso el NCA dispone salvaguardas adicionales que es la acción de la comisión militar y además ninguna persona puede ejercer coerción ni influir de manera no autorizada ninguno de los miembros de la comisión y la comisión misma esto también se aplica al personal militar que participe en los casos debido a su calidad de participante tengo algunos puntos adicionales acerca de apelaciones que me gustaría cubrir tan pronto como pudiera entiendo y lo agradezco hablando de la practicidad en términos de encontrar la culpabilidad se tiene que revelar la evidencia de que se ha dado la sentencia todas las sentencias son encarcelamiento y ejecución el castigo cruel e inhumano está prohibido y toda la persona que haya recibido un veredicto que lo exima debe de contar con los votos de dos tercios de la comisión y también quisiera comentar otras condiciones pero me las voy a saltar también el NSA dispone el derecho de la apelación ante la revisión de la comisión militar y la corte militar tiene que revisar todo el caso para considerar la credibilidad de los testigos el caso se puede apelar en el circuito de Colombia que consiste de diez magistrados los procedimientos se apegan y se registran a partir de video filmes muchísimas gracias por el tiempo adicional comisionado y esto concluye nuestra participación acerca de la participación jurídica y viabilidad jurídica que tiene el gobierno de los Estados Unidos muchas gracias ahora invito al comisionado las cosas a ver si tiene comentarios preguntas sin también expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la digna representación de las personas algunas de las personas detenidas en guantánamo así como la digna delegación de los ilustres Estados Unidos de América por su participación en esta audiencia que le permite a la comisión interamericana ejercer su mandato de monitorear la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países de miembros de la organización de Estados Americanos incluyendo los Estados Unidos y que sea la observancia de los estándares internacionales y particularmente los interamericanos de derechos humanos un aspecto que advertí de la exposición de los solicitantes de la audiencia es que afirman que el Estado tomó medidas para destruir lo que denominan un black site un lugar clandestino no obstante que había una orden judicial de que requería preservar lo como una prueba como una evidencia y también afirman los solicitantes que no fueron informados el día y que se decidió destruirlo sino que fue con posterioridad que se dieron cuenta a pesar de que ese sitio es donde habrían estado detenidos sus representados en este sentido le consultaría al Estado le preguntaría al Estado si es que acepta que el sitio fue destruido cuál fue la justificación teniendo en cuenta que había una orden judicial que exigía preservar dicho lugar y que además esto se haya realizado sin darle oportunidad o sin notificar a los representantes también por el momento sería yo teniendo en cuenta la 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 nuestra presidenta margaret macule estaría siendo relatora también para Estados Unidos yo me detendría aquí a reserva de que en su caso si hubiese un espacio formularía alguna otra pregunta pero de momento me detendría aquí gracias muchas gracias ahora llamamos el comisionado importante pero lateral dejando para mis colegas que están más capacitados que yo para los aspectos de leyes procesales porque yo no tengo formación jurídica pero todos saben que en consecuencia en el momento de los ataques a las dores gemelas hubo cambios introducciones de decretos y leyes que de cierto modo fueron recibidos por el sistema interamericano por el sistema mundial universal de Naciones Unidas como una inaceptable autorización de la tortura en forma de waterboard también nos recordamos nuestras intervenciones oficiales en condena de estos cambios que son regresivos y también nuestro informe hacia el cierre de Guantánamo de hace dos años y me recuerdo también que la administración Barack Obama ha tentado trabajar cambios en ese sentido de más acercamiento de los estándares internacionales e interamericanos que condenan la tortura de modo absoluto y también el informe del Senado en su tiempo final del periodo de Obama yo me quería preguntar a la representación del Estado una actualización como está hoy como están las reglas si se sigue de algún modo admitiendo formas de interrogatorios especiales que constituyen a los ojos del sistema interamericano el sistema universal una autorización de la tortura o si se ha logrado una eliminación de esos gracias ahora solicito que el secretario ejecutivo Michelle Machac para que haga su contribución mi pregunta tiene que ver si los estándares acerca del privilegio de cliente y abogado son iguales o diferentes de las comisiones militares para los ciudadanos en Estados Unidos y si son distintos cuáles son las reglas que se aplican o los protocolos o las directivas cómo podemos identificar cuáles son las diferencias en un caso capital en el sistema penal general sería normal que un acusado tuviera acceso a evidencia que lo exonerara ahora debe haber referencias a ciertas limitaciones que pudieran aplicarse a los procedimientos ante las comisiones militares así que mi pregunta sería cómo es que el estado reconcilia los lineamientos que se aplican a las penas capitales con los lineamientos acerca del uso de información confidencial a la que no tuvieran acceso los representantes los cuales podrían reducir la calidad eximiente a partir de la publicación del último reporte y el resumen del comité selecto del senado que hace alusión al uso de la tortura con detenidos mi preguntaría sería si el gobierno habría adoptado alguna medida para que los detenidos tuvieran tratamiento especializado psicológico y médico después de ser objeto de tortura y a partir de las instancias donde se ha publicado el uso de tortura se han adoptado nuevas medidas para que los detenidos tuvieran acceso a tratamiento médico gracias muchísimas gracias elizabeth le voy a pedir que el comisionado rex intervenga después y después a mí el estado ha expresado que 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 la el principio de presunción de inocencia como un principio aplicable y como sabemos dicho principio de presunción de inocencia está íntimamente relacionado con el también principio de la independencia judicial de los independencia de los jueces y los tribunales los solicitantes han expresado que los miembros o jueces de las comisiones militares se encuentran sujetos a la jerarquía del departamento de defensa o que son funcionarios que se encuentran bajo la supervisión del departamento de defensa y también se tiene conocimiento que ha habido declaraciones públicas de altas autoridades del departamento de defensa acerca de la culpabilidad de los detenidos de Guantánamo y en este sentido le consultaría al Estado o le preguntaría cómo es que entiende el Estado el concepto de independencia judicial en este contexto en donde hubo declaraciones de altas autoridades del departamento de defensa que de los cuales los miembros como me decía de las propias comisiones militares se encuentran bajo su supervisión gracias quiero agradecer al ejecutar el secretario ejecutivo por su intervención porque ha facilitado mi trabajo como relatora antes de dar inicio pudiera hacer mención de que hemos presentado han presentado varias solicitudes para que la comisión visite a los reclusos en Bahía de Guantánamo obviamente obro en consonancia con los mejores intereses de la comisión y sigo esperando que Estados Unidos de su consentimiento para que se dé esa visita espero que eso sea en el futuro cercano hago alusión a que debe de haber declaraciones y deben reunirse después de unos momentos con el equipo acerca de la situación de una persona que ha sido objeto de tortura mi pregunta tiene que ver es que si existe prueba de expertos para que los jueces evalúen con eficiente el ejercicio de tortura en ese acusado en particular al momento de que se levanta la declaración de esa persona eso fue al momento o después de algunos meses tal vez le tome tiempo para que el juez procese este tipo de pruebas no puedo entender y me gustaría que me explicaran por cualquiera de ustedes acerca del reporte que fue admitido porque para mí hay una admisión de que se ejerció tortura me pueden dar detalles acerca del ejercicio de tortura que sean clasificados y que tal vez no se presentaron por completo a la defensa para beneficio del acusado que en este caso es el señor Baluchi la ley admite que el asesor jurídico deba tener todo el material necesario para que preparen y presenten una defensa plena para sus clientes y en caso de que sea lo contrario cómo es que esa ley se apega con las protecciones constitucionales que suelen existir a este respecto y cómo dirían que un juicio pueda seguir sin una revelación plena al asesor jurídico pueda considerarse un juicio justo y un proceso equitativo tal vez tendría que empezar a estudiar derecho penal antes de que lo olvide me podría decir si pudiera darnos una copia de su presentación porque incluye muchos detalles que muchos de nosotros desconocemos con el detalle es suficiente escuché tu presentación y hablaste acerca de que los Estados Unidos de que los derechos de una persona acerca de que a mí me parece que ese hallazgo fue hecho antes de que se procesara a la gente ahora en relación con la presunción de inocencia eso es subyacente a tantos niveles con respecto a este caballero en particular y muchos otros en la bahía de guantánamo en caso de que los jueces hasta el momento según yo lo entiendo den declaraciones donde el veredicto decida que la confesión es admisible sin que se tenga pruebas evidentes de que esa declaración se ofreció sin coerción ni en el ejercicio de efectos mentales generados por tortura a mi parecer creo que necesitamos más información de su parte sobre si el juez tuvo mente todo el tiempo esa presunción de inocencia sin adjudicar la culpabilidad por concepto de estas declaraciones me parece que no tenemos suficiente tiempo para que abordemos ciertos aspectos pero como el panel del jurado se está conformado me parece que no es un panel de pares del acusado como está conformado ese panel y como se lleva a cabo el proceso de selección de los miembros de ese panel el acusado tiene cierta libertad por ejemplo para expresar sus objeciones contra la inclusión de ciertos miembros del panel tiene la posibilidad de hacerlo a través de sus representantes también tenía un comentario adicional que lo escribí por aquí el sistema interamericano siempre ha concluido que el trato injusto no es compatible con los juicios de los civiles ¿cuál sería su respuesta a esto sin violar los derechos fundamentales internacionalmente aceptados o sus leyes dentro del estado norteamericano no voy a hacer comentarios de los argumentos de la declaración y su capacidad de poner tener estos documentos de manera legal o ilegal sino va a ser parte de la carta entonces voy a entonces a dejar eso porque si no nunca vamos a terminar con ese aspecto cuando menos no aquí ya hicieron una declaración y de los peticionarios se están utilizando estos procesos aunque no se han utilizado exhaustivamente muchos otros recursos para este caso para el caso de su cliente de en el caso del cliente de qué manera ha sido y si lo seguimos lógicamente su como es que no se anula por todo nuestro proceso legal creo que voy a terminar aquí porque ya tenemos un problema de tiempo y ustedes todavía necesitan dar respuesta les llamo entonces a que den respuesta déjenme ver con mi cronómetro cómo vamos ya nos pasamos del tiempo tres minutos para cada uno y después nos pueden mandar toda su petición por escrito si es posible si está bien y por supuesto vamos a explicar cuáles son los detalles de las preguntas que se realizaron lo primero que quisiera es agradecer la delegación de Estados Unidos para poder explicar cuáles son las reglas en las comisiones militares el problema es que tanto como lo sabe la del estado de defensa son estas reglas y lo que dicen quizás en blanco o negro y es cómo se aplican estas reglas estos son los ejemplos que hemos puesto ante ustedes se ha dicho que no estamos poniendo esta interpretación incluyendo a los altos comisionados y no tengo problema con ello porque yo estoy litigando con todos estos en guantanobo y cada dos meses durante las audiencias que se han programado nuestros colegas del estado del departamento de estado quizás no están viendo que tienen estos conflictos porque con estos comicios se tienen ciertas dos porque no se tiene uno únicamente para los 11 casos para mayo de este año o para la jurisdicción dentro de sus audiencias para el señor avaluchi y algunos otros acusados tenemos unas preguntas si realmente este estado de hostilidad fue existente durante esta comisión y si se tenía la jurisdicción con el señor avaluchi y si el señor avaluchi es como el culpable y que se tiene que proveer por supuesto nuestra posición hacia el señor avaluchi es que es un civil y que siempre ha sido un civil un punto rápido con respecto a su pregunta señora presidenta de porque tenemos estos detalles son clasificados o confidenciales bueno se está hablando del hecho de que la información se está resumida incluyendo todo esto de los interrogatorios o contra interrogatorios pero déjeme darle un ejemplo muy libero de lo que incluyen los resúmenes yo recibí recientemente un documento con un resumen de esta información confidencial con una declaración que decía que dice que fue en admisible en 2013 siguiendo seis horas prolongadas el señor avalucha nos dio un suplemento nutricional esa es la oración que se tuvo tenemos a esas preguntas si realmente cuál era la temperatura cuáles eran si lo habían sido golpeado si lo habían sido agitado nada de esa información se incluye en todos estos resúmenes confidenciales que se nos proporcionaron por parte del gobierno de los Estados Unidos es todo lo que tengo yo es lo que se los vamos a ustedes a presentar para su petición o junto con la petición ahora del Departamento de Estado muchas gracias señora Presidente quiero comenzar brevemente con nosotros como Estado estamos comprometidos tan abiertos y transparentes como sea posible para la comisión con respecto también a los intereses de la visita y ver cuáles son las operaciones de detención ahí también hemos tenido diferentes comunicaciones en el pasado con la comisión y algunos otros oficiales se han tenido la oportunidad de visitar estas instalaciones en Guantánamo Bay y debido a los procedimientos de seguridad también no se ha podido hacer conforme lo ha solicitado la comisión pero seguimos operando de manera muy cercana junto con la CRC y conforme a las convenciones de Ginebra y tenemos acceso a todos los detenidos dentro de las instalaciones también hay que permanecer abiertos para mantener las conversaciones con la comisión de cuál podría ser una posible visita que pueda alentar a la comisión poder volver a mandar esta solicitud y que podamos tener diferentes consideraciones y que podamos llevar hasta los niveles más altos como no sea posible y poder proporcionar a la comisión este acceso y que tengamos este compromiso respetuoso en los recientes años y que sea conforme a las políticas existentes y a los procesos que se han tenido tanto en el gobierno de Estados Unidos y eso es lo que le puedo proporcionar ahora pasarle la palabra a Jake gracias quisiera notificar para el expediente que el jefe de la fiscalía no podía leer nuestros comentarios nada más quiero que esto quede en el expediente o bien registrado no tengo tiempo para responder todas y cada una de sus preguntas ni tampoco tengo la capacidad todas estas preguntas que se me han realizado Andrew y yo son los que estamos involucrados directamente en todos estos asuntos y en muchas áreas somos completamente expertos y por desgracia no tenemos la postura para poder dar respuesta a estas preguntas si quisiera contestar cuando menos un par de preguntas la pregunta que se hizo el comisionado Banucci acerca de la tortura esto se aclaró con respecto a la política de la tortura de los comisionados en un archivo por escrito y esto ha sido en diferentes presentaciones con el paso de los años pero recientemente fue en el julio de 2017 y en algunos otros casos correspondientes también a los detenidos de Guantánamo también Estados Unidos reafirma que tener este principio de la tortura y crueldad así como un castigo que va a estar siempre prohibido en todos lados viola todas las leyes tanto de Estados Unidos como a nivel internacional el Estados Unidos está tomando acciones para poder fortalecer este aspecto y ver cuál va a ser el castigo para este tipo de tratamiento y que poder resaltar los valores universales que todos estamos sosteniendo y al cual nos debemos estar en alineación con respecto a la pregunta de la copia de nuestra presentación ha cambiado significativamente de las cosas que pasan en los últimos días y la información que necesitemos es para alterar y para acortar podemos estar agregando y para poder proporcionar una copia porque tenemos mucha información densa y creo que eso es una respuesta acerca de algunas preguntas acerca del privilegio cliente abogado y algunos otros retos a nivel del trámite y procedimiento con los jueces creo que todo eso será respondido a través de esta manera y poderlo hacer tan claro como sea posible un punto final con nuestro compromiso con el sistema estadounidense si por supuesto tenemos esta discordancia y ojalá podamos tener la oportunidad de hablar a la siguiente audiencia de qué es lo que nos está uniendo y cuáles son las obligaciones legales pero la práctica con los años nos ha mostrado de que permanecemos con este compromiso para poder tomarlo de manera seria y esperamos que la presencia de nosotros en este momento haya reforzado ese compromiso si último comentario por eso dije que ya no iba a tener tantos detalles tenemos que admitir que lo vemos tan seguido que ya casi somos como amigos entonces este asunto no va a salirse ni se va a resolver muy pronto así sí 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 espero poder llegar el tiempo en el que se escuche todo este tipo de discusiones o pláticas muchas gracias por esta audiencia y también muchas gracias al departamento de estado por habernos dado este honor y respeto de estar presente la audiencia muchas gracias por a nombre de todos los presentes muchas gracias muchas gracias termina esta audiencia la siguiente comenzará podemos tener un receso de 10 minutos sí muchas gracias nuevamente y gracias a la audiencia por estar aquí presente con la audiencia con la audiencia y gracias a la audiencia